En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de Beijing más 25, la Comisión de Igualdad de Género y la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, nos presentan esta oportunidad de reunirnos con un extraordinario documental que nos invita a recordar y a reconocer el papel preponderante que ha desempeñado México a nivel internacional en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Durante las últimas décadas, la diplomacia mexicana ha dejado su impronta en cada uno de los debates regionales y multilaterales en los que se discute la situación de las mujeres. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing hace un cuarto de siglo, no fue la excepción. En aquel 1995, la delegación mexicana realizó aportaciones trascendentales que serían plasmadas en la Declaratoria y la Plataforma de Acción de Beijing. La Declaratoria fue un manifiesto político en favor de la igualdad de género, en el que los países reconocieron la persistencia milenaria de la desigualdad entre mujeres y hombres y asumieron el compromiso de adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. La Plataforma estableció objetivos y medidas concretas encaminadas al empoderamiento de las niñas y las mujeres en torno a 12 esferas de especial preocupación, entre ellas la pobreza, la educación, la violencia de género y la participación de las mujeres en los espacios de poder. Las mujeres mexicanas que participaron en la Cuarta Conferencia de Beijing se destacaron en los debates sobre la feminización de la pobreza, el acceso al desigual a la salud, la falta de oportunidades y la violencia contra las mujeres. Con este documental, desde el Senado se rinde un merecido homenaje a estas mujeres orgullosamente mexicanas que fueron protagonistas en el proceso de elaboración de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual es considerada hasta nuestros días como la principal hoja de ruta de políticas públicas para la igualdad de género en el mundo. Por ello, les pido un gran aplauso con nuestro reconocimiento para todas ustedes. Hoy queremos señalar también que el 2020 pasará a la historia como un año crucial para la igualdad de género en México y en el resto del mundo. Hoy como nunca, la violencia de género y la discriminación contra la discriminación contra las mujeres ocupa un lugar central en la agenda pública nacional. Existe una presión social sin precedentes que exige cambios profundos en la manera de concebir y tratar a las mujeres desde la sociedad, desde la economía, desde el Estado. Debemos estar a la altura de los retos que enfrentamos y actuar en consecuencia para saldar las deudas de género históricas que arrastramos. A la coyuntura política actual se suman acontecimientos internacionales verdaderamente relevantes de los que debemos estar al tanto. Nuestro país volverá a jugar un papel muy importante, ya que junto con Francia será la sede del foro generación igualdad que se desarrollará en mayo y julio del 2020 en la Ciudad de México y en París respectivamente. Beijing más 25 será un escaparate de las acciones que hemos realizado y de los resultados que hemos obtenido como país para lograr la igualdad de género. México presentará un saldo de claroscuros con avances legislativos significativos que no podemos dejar de reconocer. Medidas como el reconocimiento a los diversos tipos de violencia de género, la ley para una vida libre de violencia, la paridad total, la seguridad social para las personas trabajadoras del hogar, la prisión preventiva oficiosa para el delito de feminicidio, la prohibición del matrimonio infantil y el aumento considerable del presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres serán parte de nuestra carta de presentación como país en Beijing más 25. Pero en la otra cara de la moneda exhibiremos rezagos dolorosos y lamentables como el aumento de feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres. Evidentemente todavía nos falta mucho por hacer, pero existen nuevas condiciones políticas y sociales para hacer del siglo XXI el siglo de la igualdad sustantiva. El testimonio de las mujeres en este documental y la plataforma de acción de Beijing nos deben de inspirar a seguir trabajando todos los días por un México más justo, más igual y más civilizado con las mujeres. En este Senado seguiremos haciendo lo que nos corresponde de acuerdo a nuestras facultades constitucionales. Es cierto que la desigualdad no se va a resolver por decreto, pero las normas jurídicas son una condición indispensable para el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos de las mujeres, por lo que el Senado va a seguir fungiendo como actor promotor de la igualdad jurídica para seguir avanzando hacia la igualdad sustantiva que nos corresponde a todas y a todos. Ante el contexto de exigencia social y oportunidades globales en el que nos encontramos, el Senado de la República reafirma su compromiso de seguir avanzando en el empoderamiento de las niñas y las mujeres y de erradicar las barreras que les impiden el ejercicio de sus derechos. Mi más sincero reconocimiento a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género por la producción de este documental con el cual no solo buscamos dar a conocer la historia de las mujeres que cambiaron el mundo, que cambiaron el rumbo a las políticas de igualdad de género, sino también convocar a las presentes y futuras generaciones de mujeres a seguir haciendo historia. Muchas felicidades, gracias y a seguir trabajando que aún nos queda mucho por hacer.